Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca contra Santos Liga MX Jornada 4 Apertura 2022 cuando juegan, donde verlo y alineaciones. Toluca contra Santos es uno de los 9 partidos correspondientes a la jornada 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX que pone frente a frente a dos equipos que hace no mucho se vieron las caras en una final que terminó con los guerreros levantando el trofeo como campeones del fútbol mexicano. Es un duelo que suele levantar expectativas, De acuerdo con lo que ha publicado la Liga MX en su página web oficial, será el sábado 23 de julio en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, este duelo entre los escarlatas y los guerreros tendrá una única transmisión y esa será por el canal de TuDN que llevará este duelo a las televisiones de los fanáticos que decidan ver este partido. Duro golpe para los diablos rojos de cara a este partido. Su capitán, Audio Baeza, se fue expulsado en el duelo de la semana pasada ante el América y no podrá ver acción en este duelo. La noticia positiva es que ya podrán contar con Marcel Ruiz que se fue expulsado contra el Atlas y cumplió sanción en el duelo ante las Águilas. La alineación de Toluca sería Diago Volpi en la portería, Andrés Mosquera, Adé Tortega, Valver Huerta y Brian Angulo en la defensa, Marcel Ruiz, Fernando Navarro y Alan Rodríguez en el mediocampo y Jan Meneses, Carlos González y Leonardo Fernández sería el tridente de ataque. Para este duelo, Eduardo Fentanés debería de tener pocas dudas de que once sacar para enfrentar a los diablos rojos. Podría ser bastante similar al que tuvo en la segunda mitad ante el Guadalajara, donde equilibraron la balanza y por poco la llevaron a su favor, pero no pudo ser así. Por su parte, la alineación de Santos sería la siguiente. En la portería el siempre confiable Carlos Acevedo, Carlos Orrantia, Félix Torres, Mateus Toria y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Jordán Carrillo y Fernando Gorriarán en el mediocampo y el tridente de ataque confirmado por Juan Brunete, Eduardo Aguirre y Harold Preciado.